Este lunes dio inicio la segunda semana nacional de salud, en la cual se incluye el esquema básico de vacunación completa para niños menores de 5 años, tomando mayor relevancia en la aplicación de la vacuna contra el VPH o virus del papiloma humano para las adolescentes de 11 años. Durante esta semana nacional, se aplicará un total de 89.767 dosis de todas las vacunas para menores desde los 5 años de edad. En esta ciudad, el Instituto Mexicano del Seguro Social ya se encuentra preparado para esta jornada, en la cual se visitarán directamente los planteles escolares. Así lo señala María del Rosario Guerrero Guzmán, jefa de enfermeras de la Clínica 39 del INSS. Nuestra segunda semana nacional de vacunación abarca lo que son las escuelas primarias. En esta ocasión no tenemos puestos periféricos, acudimos a todas las primarias que están bajo nuestra responsabilidad geográfica. Todos los padres de familia que tienen a sus niños en escuelas primarias, se les manda un consentimiento que nos tienen que regresar firmado de autorizado para poder aplicar la vacuna. La jefa de enfermeras señaló que en el municipio se administrarán más de 2.000 vacunas y que además se contará con entrega de sobres de vida suero oral y Advendazol. En esta semana nacional tenemos aproximadamente calculado más de 2.000 dosis. Entre ellas son las del virus del papiloma humano, que es la vacuna más importante durante esta semana nacional de vacunación. Más aparte, otorgamos otra serie de servicios, como se otorga un sobres de sobres de suero abidoral y se otorga Albendazol. Es un desparasitante que damos en cada semana nacional de salud. En el mismo sentido, dio a conocer que no hay edad límite para recibir las vacunas. Es decir, que de haber algún infante o adulto que no tenga sus vacunas completas, puede acercarse para completar su esquema de vacunación, aunque su principal objetivo son las escuelas primarias. Durante todas las semanas nacionales de vacunación tratamos de completar todos los esquemas de aquellos niños que están incompletos, desde recién nacidos hasta adultos en general. No hay ninguna edad límite, pero lo que sí, muy específicamente, acudimos a primarias en esta semana. Es nuestro punto de enfoque en las escuelas primarias. Por último, remarcó que la vacuna contra el virus del papiloma humano es 100% segura, ya que cumple con los más altos estándares de calidad, además de no presentar efectos secundarios. Bueno, esta vacuna es muy segura, como todas nuestras vacunas. Siempre pasan por un control de calidad extremo y realmente, como toda vacuna nueva, siempre hay una resistencia por parte de los padres, pero demostrado está que no hay ningún efecto secundario de la vacuna del virus del papiloma humano y, al contrario, nos ayuda a prevenir el cáncer cervicuterino ya en la mujer adulta. Para California Medios, Javier Cruz.